Buenas, me llamo Daniel Requeijo y represento a la Tajinama. Para mí, pelear en la NFL siempre ha sido una gran oportunidad. Me han brindado una gran oportunidad y estoy muy contento de pelear aquí. Creo que es el futuro en España de las MMS. Bueno, creo que mi rival es bastante fuerte en pie, pero no me importa. Yo estoy bien preparado. Creo que me preparo tanto arriba como en el suelo, así que no tengo problema ninguno. Y yo voy a ir a lo que voy y voy a ganar esta pelea, como siempre. Bueno, como acabo de decir ya, para mí la preparación en esta pelea es muy importante. Trabajar tanto arriba como abajo, porque nunca se sabe. Cada pelea es un mundo. Y creo que el rival puede venir por un lado o por otro, nunca se sabe. Y creo que esta pelea, creo y espero que sea una victoria para mí. Ya que la preparación está siendo bastante dura, pero completa, bastante completa. Nos vemos en Polígono Cruz de Piedra, en el pabellón, el día 12 de diciembre, todos en la NFL Canarias. Vale, espero verlos a todas allí apoyando a los canarios. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal!